¿Qué pasa gente? Soy Roger Minions y en el día de hoy estamos en un vídeo donde os voy a enseñar un truco para ganar todas las partidas en robo de zombies, ¿vale? Este nuevo modo de juego que han puesto para el evento de Halloween, ¿vale gente? Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo ganar todas las partidas, así que recordad dejar un like y una suscripción. Vale, pues gente, es muy sencillo, ¿vale? Lo único que vamos a tener de hacer es llevar a Miko, ¿vale gente? Como podéis ver llevo a Miko, ¿vale? O sea, lo único que vamos a tener de hacer es hacerlo bien, mira, venimos por aquí por al lado, ¿vale? La gente va pasando tal, mira, saltamos, ¿vale? Venimos por aquí, traemos el regalo al otro lado, saltamos con el regalo y mirad y mirad, primer punto, perfecto. Ahí vamos, un punto tal, bien, ¿no? Saltamos, regalo, vamos con el regalo y ya está chavales, y hemos ganado la partida. O sea, literalmente es así de fácil, con randoms, lo acabáis de ver, gente. Vale, gente, segunda partida, obviamente no vais a poder ganar todas las partidas, porque tampoco es un truco ni un bug ni nada, pero sencillamente Miko está rotísimo, ¿vale? Vale, mirad que yo incluso no llevo ni refuerzos, o sea, solo llevo uno, ¿vale? O sea, vení por aquí, saltamos por ahí. Edgar, ¿qué cojones haces? Es una pregunta. Vamos por aquí. Vale, cuidado que mis compañeros también tienen de defender, pues si mis compañeros no defienden... Si mis compañeros no defienden, voy a tener de hacerlo yo, y eso a mí no me gusta, vale. Vamos a defender, vale, ahora lo hemos hecho bien, vale, lo mismo. Venimos por aquí, nos esperamos, nos esperamos, tal, vale, a ver si el Edgar me pasa el regalo. Bueno, ¿que el Edgar no lo decide hacer? Lo hago yo, Tete, lo hago yo. Va a venir el León a matarme, va a venir el León a matarme, pero no puedes. Y ganamos otra partida, gente, y esto son literalmente copas gratis. Vale, gente, o sea, literalmente no tenemos suficiente y vamos a seguir ganando, ¿vale? He ganado otra partida, pero no la he grabado, sin querer, ¿vale? De hecho lo he hecho súper bien y me gustaría que se hubiese grabado. He grabado, cuidado porque llevan, cuidado porque llevan un mico, ¿y qué va a pasar? Que nos van a hacer la misma jugada que nosotros a ellos, ¿vale? Nosotros les hacemos esto, el Edgar solo tiene de empujarla, muy bien. Vale, nosotros hemos empezado muy bien, debemos hacer así, el Edgar es gilipollas, lo puedo hacer yo, lo que acabas de hacer. Pero no pasa nada, porque otra partida ganada, chicos. Vaya locura, es que lo estáis viendo, es que... Vale, siguiente partida, gente, tenemos Mortis, Dynamite, God, 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 Team, God, Team, por favor, LL, muévete. Bien, 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 bien. Vale, esta partida la deberíamos ganar, solo por los Brawlers que llevamos, ya la deberíamos ganar, ¿vale? No es por confiarme ni nada, pero a ver, hacemos así, hacemos así. Si el Dynamite lo hace un poco bien, ahí lo mata, una ulti por ahí, Dynamite que estaría de puta madre, por favor, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho? Por... por... pero, ¿por qué? Bueno, vale, no pasa nada. Vale, cuidado, cuidado con ese Mortis, que antes ya nos ha jodido la vida. Bueno. Vale, bien, 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 equipo, bien. Vale, va, vamos, Mortis, tienes de pasarme el regalo, por favor. Nada más, nada más tienes que hacer, acércate tú, tío. Bueno, ¿la ha hecho bien, la ha hecho bien? Ah, ahí no. Vale, mala mía, mala mía. No, no, es su Mortis, su Mortis está en el spawn, su Mortis está en el spawn, Dynamite. Ah, vale, vale. Sí, sí, está por aquí, está por aquí, cuidado. Vale, voy a subir. Voy a subir para ver si veo el Mortis. Ni el rastro de eso, Mortis. Ojo, tiene nuestra caja. Por favor, chicos, por favor. ¡Bien, bien, bien, Mortis, vamos! ¡Vamos, Mortis! ¡Mortis, eres tonto si no coges la caja! ¿La has cogido, por favor? Ay, qué bien, vale, bien, bien. Buena partida, buena partida. Buena, 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 buena. Guau, gente, es que en la partida de antes me había cagado, había dicho, no me jodas, no me jodas que mi Mortis no había cogido la caja, tío. Y por un momento me había cagado, pero bien, 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 buen equipo. Ojo que con estos podemos hacer cositas, ¿eh? Bueno. Vale, corre, corre. Tú corre, tú corre para ahí. Está bien, bueno. En fin, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Si la metieses sería increíble, porque yo puedo estar aquí. Yo puedo estar aquí. Y, literalmente, tomarme un paseo, ¿no? Dar un paseito por aquí. Dirle buenos días al Darryl. Darle una vueltecita. Ganar la partida. Y venga, la siguiente partida. Gente ganando, ya está. Vale, seguimos con nuestro equipo. Primo, fan, 8-bit. Bueno, si jugáis 8-bit en este mapa, permitirme deciros que sois tontitos, ¿vale? En plan... 8-bit tiene sobrepeso, parece. No lo sé, no sé si tiene sobrepeso, pero no sé, tío. No tiene espacio en el ordenador el Tio ese, porque es que no puede correr, tío. No lo estáis viendo. ¡Está gordo! No sabe correr el Tio ese. No os cojáis a 8-bit, por favor. No os lo cojáis, porque es que no sirve para nada. No... A ver, yo espero... Tengo fe de que el Tio ese no... No sepa mucho de Brawl. ¡Vale, que Dynamite! ¡Boh! ¡Qué locura, qué locura de compañero! ¡Qué locura! Da gusto, da gusto jugar con esta gente. Si me pasas el regalo... Por favor. Bueno, que marque el Mortis. ¡Giii! Gente, madre mía, qué lujazo. A ver, a ver cuánta racha llevamos. Estelar, el Dynamite. Volver a jugar racha de 4. Fiebre de maestría, ¿eh, gente? Jugar, jugar todos. Jugar todos. Bueno, no se encontrará partida rápido, supongo. Bien. Y vale, pues a la siguiente partida, gente. Es que es simplemente llevar este combo. Dynamite, Mortis... Vale, ojo a estos. Ojo a estos. Porque llevan buen combo. Lo único que nos cambia es el Mortis. Vale, a ver. O sea, no está mal... Bueno, no sabría qué decirte si es mejor el otro o mejor el nuestro. No sabía... A ver, lo que sí es que no podemos hablar con el Mortis. Y no tenemos la compenetración suficiente, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con compenetración? De que esto si lo combinas con alguien con el que puedes hablar, ya hemos ganado. Bueno. Ya hemos ganado. Es que, claro, uno va a por la caja. O sea, por el zombie, ya me entendéis. Estelar sin matar a nadie. Uno va por la caja o por el zombie. Y el otro se la pasa hacia el medio. Y luego el otro, pues, llega en un plis plas, por favor. Vale, está la cosa jodida, gente, ¿vale? Tenemos que coger esto. Súper buena. Qué bien. Ahí va. ¡Ahí va! Mortis, eres un hijo de la grandísima. Eres un hijo de la grandísima. ¡Ay, qué mal la hemos hecho esta partida! ¡Qué mal la hemos hecho! ¡Wale, tío! Vale, bueno, nos han ganado, no pasa nada, gente. Buena partida, pero bueno, es básicamente este combo, ¿vale? El que debéis utilizar para ganar un montón de partidas, ¿vale, gente? Como podéis ver, 42 copitas en nada. Así que nada, gente. Si os ha gustado el vídeo, recordad dejar un like y una suscripción. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.